Buenas a todos, pido perdón, he picado, lo he vuelto a hacer, lo he vuelto a hacer, juré que nunca lo volvería a hacer, juré que no iba a haber yo una rueda de prensa de Xavi, porque en el campo hace una cosa y en rueda de prensa dice otra, pero no me he podido aguantar a comentar esto, no he podido aguantarme a comentar lo que ha dicho Xavi en rueda de prensa tras el partidazo de 0 a 0 entre el Getafe y el FC Barcelona. Vamos a leerlo, vale, vamos a leerlo, es verdad, he picado, lo he vuelto a hacer, he vuelto a ver una rueda de prensa y me he vuelto a poner muy nervioso, muy nervioso. Xavi, dos puntos. Es muy difícil jugar con un césped así, lo ha visto todo el mundo, el terreno de juego estaba seco y no corría la pelota. ¡Seco estaba yo! ¡Estaba seco! Yo me he quedado seco por dentro, Xavi, el césped, yo me he quedado seco hoy, con el calor que hace, seco, estoy muy... oh si estoy seco, madre mía si estoy seco. Todos nos hemos quedado secos viendo este partido, hasta los tres que estaban ahí arriba en el árbol, esos también se han quedado secos hoy. ¡Siguimos! ¡Punto! Ayer entrenamos en un césped seco en Barcelona para prepararnos porque ya lo sabíamos, menos mal que entrenaron en un césped seco. ¡Menos mal! No es una excusa, pero, tres puntos, este tipo de césped no es perjudica. No es excusa, coma, pero, tres puntos, este tipo de césped nos perjudica. ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Por qué lo hago, tío! ¡Porque lo he visto, tío! ¡Lo he visto en Twitter! ¡He visto en Twitter que había dicho esto! ¡De verdad! ¡Lo he visto! Si no, no lo hubiera comentado. No hubiera comentado esta... esto, no, no. Es que es mejor no ver las ruedas de prensa de Xavi. De verdad, es lo mejor. Yo, a los culés que sean así un poquito más críticos con el juego de Xavi y tal, y de verdad, no veáis las ruedas de prensa porque os quita años de vida y os quita salud y nos deja en verdadero ridículo. En verdadero ridículo. Hoy, el Barça, ya no es que sea excusa, pero, el Barça ha intentado en algún momento trenzar una jugada rápida por el medio. En algún solo momento, ha intentado el Barça hacer tres, cuatro o cinco toques seguidos para marear un poquito al Getafe. Si, ni lo ha intentado. Que no lo ha intentado. Que el balón, el narrador, decía, decía, la tiene Busquets. Busquets, Busquets para Eric. Eric, Eric para Gaby. Gaby, pase horizontal a, no sé a quién, no, a Rafinha. Así, así jugaba el equipo. A esta velocidad, a este ritmo jugaba el equipo. Y me sacas otra vez la basura del césped. O sea, la excusa del césped. Otra vez, de verdad, Xavi. ¿Quieres ser un meme andante? ¿Quieres que el entrenador del FC Barcelona sea un meme andante? ¿Quieres que te llamen jardinero con razón? ¿Quieres que los culés nos cabreemos como monas en las ruedas de prensa? Lo estás haciendo... ¿Estás haciendo algún tipo de estudio sociológico que no entendemos? Es eso. O sea, tú luego te ves los vídeos en YouTube y ves cómo reacciona la gente, los barcelonistas y los madridistas, a las ruedas de prensa y te haces una cosa en casa. Mejor no lo digo porque van a censurar el vídeo. De verdad, estás haciendo eso. Te está riendo de nosotros el césped. Oye, que si el equipo lo hubiera intentado, que el equipo hubiera intentado jugar rápido, pero es que se veía que el césped, que era imposible, ¿vale? Que era imposible. Pero que hemos jugado a centro, que ni siquiera lo hemos intentado, que el Getafe ha tocado más en el centro del campo que nosotros, por el amor de Dios, que jugábamos a un kilómetro por hora. Por favor, que hoy los aficionados del Getafe que han ido al campo se han arrepentido de pagar la entrada, se han arrepentido. Hoy a mí me llegan a pagar 10 euros por ir y digo, ¿qué dices, hombre? Pero qué tortura. ¿De qué estás hablando? ¿Ves tú? ¿Ves tú? Este partido te dicen, va a ser así y el campo está vacío. Que no lo ve ni el hermano de Xavi ve este partido, por el amor de Dios. Lo he vuelto a hacer, de verdad, lo he vuelto a hacer. En un partido donde encima creo que vamos a ganar la liga, han conseguido, de verdad, han conseguido que me cabré de esta manera. Y yo no he querido ver más. O sea, no quiero ver más de la rueda de prensa. No quiero ver absolutamente más. Pero esto sí, esto tenía que comentarlo porque esto me parece que es de muy mal gusto. Es de muy mal gusto. El césped, tío. El césped. En un partido como hoy, tío. En un partido como hoy, que estaba seco, dice. Seco nos has dejado a nosotros. Seco nos estás dejando, Xavi. Nos estás dejando seco, tío. Pero seco, eh. Que hoy era un día para ir a... Yo qué sé dónde había que ir hoy. A la playa y a tomar algo. Y olvidarnos de este partido. El césped, tío. El césped. Perdona, perdona. Estoy muy caliente y ya está. No creo que haga ningún vídeo más porque esto tampoco tiene mucho sentido. Pero creo que he dejado claro mi opinión sobre la excusa que ha puesto Xavi y las ruedas de prensa de Xavi. La semana que viene contra el Atlético de Madrid. En el Camp Nou. El césped estará bien. Lo que pasará que igual le va mejor el césped al Atlético de Madrid por cómo viene jugando que a nosotros, Xavi. Xavi, igual el próximo partido nos interesa tener un césped seco. Piénsalo. Igual nos interesa tener un césped seco. Porque con el medio del campo que tenemos, como no se recupere Frenkie, que sea seco, pero que no ruede el balón. Firmamos el empate. Fijaos lo que os digo. Firmamos el empate contra el Atlético de Madrid en el Camp Nou. Así a esta situación hemos llegado. Así estamos a estas alturas de temporada. Y con una sola competición. Con una sola competición. Hemos tenido una semana para preparar el partido. Tenemos de una semana en una semana para preparar el partido y preparamos esto. Preparamos esto. Con el césped seco. Yo no... Yo no sé. En fin. Nos vemos en el próximo vídeo.